Lucy Valenti, presidente de la Cámara de Turismo, da a conocer las conyunturas que experimenta el segmento turístico ante la postergación del reinicio de operaciones de las aerolíneas American Airlines y United. Bueno, la continua postergación de las aerolíneas, el reinicio de operaciones de las aerolíneas a Nicaragua mantiene en un hilo pues a las empresas del sector turístico porque no puede haber flujo turístico en ningún país si no hay una buena conectividad aérea y lamentablemente pues Nicaragua en estos momentos no goza de una buena conectividad aérea, únicamente están volando dos aerolíneas con frecuencias muy limitadas y a nivel digamos regional y por tanto la conectividad con mercados tanto en Norteamérica como en el resto del mundo, por ejemplo mercados emisores importantes de turismo como Europa, pues prácticamente no la tenemos. Entonces esta continua postergación pues mantiene muy preocupados a los empresarios del sector turístico, mantienen un stand-by la reactivación del turismo en el país. Según Valenti, para que las actividades aéreas se puedan reactivar en Nicaragua depende de las autoridades del país. Depende exclusivamente de una decisión del gobierno de Nicaragua el que esta operación aérea se pueda reactivar, se pueda normalizar. No está en las manos realmente de las líneas aéreas, está en manos de las autoridades del gobierno el que se pueda normalizar esta operación. Ya los otros países de Centroamérica pues lo han venido haciendo desde el año pasado. Nosotros nos estamos quedando realmente muy pero muy a la saga con esta situación y están poniendo el riesgo con esta actitud miles de empleos de familias nicaragüenses, miles de empresas que son en su gran mayoría micro y pequeñas empresas que dependen de ese turismo para poder sostenerse. Entonces en ese sentido pues el llamado de la Cámara es a reflexionar a las autoridades del gobierno sobre la importancia que la conectividad aérea tiene para la industria del turismo y en ese sentido tomar las medidas necesarias que son flexibilizar las medidas que han tomado para permitir que las líneas aéreas puedan normalizar sus operaciones en nuestro país. Para Noticias 12, Helmut Canale.